PURUM PUM 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 Trabajo en el grupo IEX, Ingeniería, Energía, Exergia y Sostenibilidad. Desde este grupo nosotros aprendemos a ver el mundo a través de la energía con dispositivos como este que hay acá, que es un panel fotovoltaico que convierte la energía solar en electricidad. Igualmente podemos utilizar otras fuentes como el viento, la energía eólica Para producir movimiento como esta que vemos acá Aunque es un juguetico que utiliza un panel fotovoltaico Y nos pone en una condición de alegría y de satisfacción al ver que sí funciona